y a ver esta gran diferencia entre uno y otro le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia advertencia y mucha suerte muy buen pase entre líneas, gran visión y le pega, gol, gol sí señores, llegó y besó el centro la facilidad del entrenador para ver quién era el que le iba a resolver el partido el partido